Por la última jornada de la Liga Olsbetskans de Suecia, el Malmo de Sergio Peña le ganó como local por la mínima diferencia al Eelsugor, con lo que escornaron como campeones del país escandinavo. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 85 minutos cumpliendo una buena actuación. Están en el final de los volantes, donde interceptó balones, cortó a los atacantes contrarios ganando en el 45% de los individuales, aunque lo mejor de él fue yendo al ataque, donde se asoció con su compañía zona ofensiva y si bien no pudo habilitarlos en área contraria, pudo rematar al arco rival en un partido donde estaban obligados a ganar para poder subir campeones. Y es así, que el gol del título llegó a los 57 minutos con el penal marcado por Isaac Kiesetelín. De esta manera, los celestes igualaron a este equipo con 64 unidades, pero los goles marcados además por el Malmo hicieron que siguen en el campeonato, luego de no obtenerlo la campaña pasada. De esta manera, Sergio Peña ya suma su tercer título con este equipo luego de la Copa de Suecia y la Liga Olsbetskans de hace dos campañas. Ahora el peruano viajará a Lima para enterarse de los trabajos de la selección peruana de cara a la fecha o la eliminatoria subamericana rumbo al Mundial del 2026. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.